Javier, bueno ante todo agradecerle a los guías, espectacular, todo muy bueno, muy buena onda y todo muy bien organizado Adrián, bueno yo que puedo decir, la verdad muy contento, salió todo perfecto, toda la organización de ustedes, de alto rumbo, todo árbol, la verdad contentísimo Primer 6000, muy bien, muy bien, la verdad primer 6000 regresando de la muerte, muy buena logística lo que hablamos con los chicos, no hubo ningún tipo de falla y excelente haber podido llegar todo el grupo a la cima, muy buena onda a todo el grupo